...esporting por 4 goles contra 3 en un partido complicado dentro y afuera de la cancha. Fénix hace una modificación con respecto a lo que fue el partido pasado. Maximiliano Per, que va a estar en la saga sustituyendo a Payas, que fue expulsado justamente frente a los Violetas. Aquí está el equipo de Capurro para enfrentar a Sudamérica. Números nombres y apellidos de Sudamérica para esta tarde. El 1 es Javier Irasun, 24 Maximiliano Pereiro, 2 Santiago Carrera, 3 Edgar Martínez y el 23 Adrián Argachá. 18 Fabián Giantorno, 22 Richard Pesejero, 16 Fernando Arizmendi, el 11 es Emanuel Centurión. 7 Ángel Luna y el 8 Mauren Franco. El equipo que dirige el flaco Jorge Vivaldo. Números nombres y apellidos de Fénix para esta tarde. El 1 es Michel Tabárez, 24 Juan Alves, 14 Fabricio Silva, 2 Maximiliano Per, 23 Silvio Dorrego, 15 Raúl Ferro, 5 Andrés Esquetino, 13 Facundo Boné, 16 Jorge Zambrana, 9 Alexander Medina y el 21 Lucas Cavallini. El equipo que dirige Gustavo Bueno. Señores, vamos esperando por la orden de Jonathan Fuentes. Aquí en San José, pelota, adelante. Juegan Sudamérica y Fénix. Aquí en la capital Maragata por este juego número 4 del torneo Apertura. Para todo el país en una producción de Tenfield, por supuesto. A través de la pantalla y teleimagen de BTV, con toda la emoción de la Copa Uruguaya Coca-Cola. Ya el primer tiro libre para el conjunto de Capurro. El pelotazo que hace Fabricio Silva. Saltaba Alexander Medina, intentaba Centurión, le pegaba hacia el medio Ferro. Franco, que baja y recupera. Va tocando corto el 8 hacia el costado izquierdo. Corre Luna, aguanta Luna, engancha el número 7. Siempre Luna, el centro que vino. Resta la saga por intermedio de Dorrego. Y el lateral corresponde al conjunto Naranja. Centro que hace Pereiro. Estaba sacando Perg. Y la pelota está afuera. Cuando le intentaba sacar Argachá, ya estaba la pelota afuera. Tiene que sacar ahora Juan Alves para Fénix. Cuatro minutos de la primera parte. Aquí en San José. Sudamérica Fénix 0 a 0. Cabezazo que venía de Medina. Fácil para el floridense Irasun. No pueden faltar los clásicos personajes. Hinchas de Sudamérica que ya se hacen presentes gritando y gritando desde afuera. Le pega Centurión. El envío de pierna izquierda que va controlando Michel Tabárez. Seguramente vendrá larga la pelota del lateral por izquierda. Ahí está el saque del 23. Venía para Medina. Y la va tocando Schettino. Centro de Torrego. Carrera que le pega hacia el medio. Corre Luna y no puede. Sin falta dijo el árbitro. Ahí un rebote. El conjunto de Sudamérica. Argachá. Corre Mauro Enfranco. Hace la pausa. Trata de enganchar. Pero se encuentra con toda la humanidad de Alves. Que le dijo que por acá no pasás. Martínez. Que cabeció para cualquier lado. Roba el cacique Medina. Carrera devolviendo. Violento pelotazo del número dos para que llegara Luna. Al avance Centurión. Buena bola para Luna. Se manda Luna. Engancha Luna. Viene la pelota para Franco. Le pega el arco. Cruzado. Bien, bien. Cruzado. Y afuera el remate del ocho. Un buen ataque rápido del conjunto. Dirigido por el flaco Vivaldo. Casi el primero de Sudamérica. Alves. La deja corta al lateral. Pero ahí. Foul contra el 24. Una buena pelota quieta. Para que Fénix trate de aplicar el plato de la casa. ¿Sabe cuál es el plato de la casa? Centro para el cabezazo del grandote. Fénix va por la apertura aquí en San José. Centro. Dedo riego. Cabezazo. Irasun, señores. Irasun se mandó una tajadón cuando la pelota se le metía contra el caño derecho. Apareció Perg. El número dos. Anduvo bien, ¿eh? Hizo las veces de Payas. Cabeció. Y la pelota es impulsada. El córner por el guardameta. Hay córner. Que va a tomar Dorrego. Está charlando el árbol de los fuentes con los delanteros y con los defensas. Para que no manden a los agarrones. Centro. Que viene al área. Y la va sacando. La última zona de Sudamérica. Le queda otra vez a Dorrego. Trata de meter el centro. Buena bola para Cavallini. ¡Gol! ¡Gol! De Fénix. Apareció Lucas Cavallini. Capturando una muy buena asistencia. Que vino por el costado izquierdo por parte de Dorrego. Salió. Irasun. Se las ingenió el canadiense para mandarla al fondo del arco. Minuto 15 de la primera parte. Abre la cuenta Fénix aquí en San José. Fénix 1. Sudamérica 0. El canadiense Lucas Cavallini. El envío hacia el medio del número 24. Lo recupera Fénix en la mitad del terreno. Pelotazo para Cavallini. Corre Alexander Medina también. La gana el cacique. Trata de sacar el centro. De hecho lo hizo nomás arriba Irasun. Va a sacar el pelotazo. El perro Irasun. Sí lo conocen los floridenses. Atento Perk de cabeza. Es otro saque de costado para el conjunto que hace las veces de local. Aquí en este escenario. Varios equipos ya han tomado esta costumbre de mudarse hacia el interior. No solo Sudamérica sino también el propio el tanque Sigler que utiliza el campeonato olímpico de Florida. Ahí está Luna. Mauro en Franco. Franco para el regacha. Ahí está el 23. Centurión que trata de pasar por donde no se puede. Cierra el camino Alves. Y luego Sigloa la dejaba corta. Luna recorre la cancha al revés. El número 7 trata de enganchar y toca para allá en torno. Luna otra vez. Se manda Luna. Buena pelota para Franco. Le pega el arco. Muy buena volea de Franco. Muy buena jugada de Sudamérica. Dos, tres, cuatro toques. Y la volea del 8. Un aviso del hombre de Sudamérica cerca del empate. Le pega Fabrizio Silva. Ahí está el violento pelotazo del 14. Atento para despejar Argachá. Le pegaba muy mal el flaco Esquetino. Fácil para el arquero Irasun. Silva de cabeza. Saltaba sin éxito pone Carrera. Ari Mendy. El toque hacia el medio. El toque hacia el medio. John Tornó. Le pega el 18 para Franco. Buena pelota para que llegue y trepe Centurión en centro. Pelota fuera y es córner. Una buena pelota encortada metía Centurión. Hay tiro de esquina. La pelota fue impulsada en definitiva por Maximiliano per corner para la IASA. El envío que va cortando el cacique Medina y ahora corre Bonet. Se manda Bonet a toda velocidad. Corre Bonet. Ahí va Bonet. Ahí va Bonet. Toda velocidad. El número 13 vuelve a enganchar. Ahí va Bonet. Ahí va Bonet. Ahí va Bonet. Sigue Bonet. Rebota. Otra vez va el 13. Ahí va Bonet. Lo marcaron. Roba Bonet. Centro que vino al área. La va sacando el número 2. La va sacando carrera. Y hablando de carrera, una carrera tremenda de Bonet. Pega Fabrizio Silva. Violento pelotazo del 14. Corría Schettino. Aparece Arizmendi. Lucha de cabeza Dorrego. Trata de enganchar. Trata de pasar. Pero es absorbido en la marca. Chega Perg. Señoras y señores. Gertan Fuentes marca el final de la primera parte. Aquí en el casto Martínez la guarda. Gana Fénix. 1 a 0 frente a Sudamérica. El gol del canadiense Lucas. Del segundo tiempo. Pelota adelante. Juegan en la etapa complementaria. Sudamérica 0. Fénix 1. Cuarta jornada del torneo. Copa Urbano. Afuera ya en torno. Fénix sin modificaciones. Un equipo que gana por 1 a 0 con gol de Lucas Cavallini. Sobre el cuarto de hora de la primera parte. Pesejero. La pelota viene para Luna. Va cortando Dorrego. Recupera Luna. Se viene Luna. Hace la pausa. Luna trata de pasar ante la marca del 23. Pero se ha absolvido en la marca. La recupera luego el cacique Medina. Cortaba carrera. Le queda a Luna. Silva. Dorrego. y es lateral. Franco para Pellejero. Avanza el buzón. Buena pelota al corazón del área. Cabezazo. Afuera. Afuera. Cuando llegó Mauricio Alonso. Llegando contra... La... El envío que venía arriba despejaba Silva. Intenta Luna. La volea hacia el área. Despeja Dorrego. El disparo. Aparecía Mauro en Franco. Fácil para Michel Tabárez. Alves. Avanza Alves. Va para Medina. Devuelven para Alves. Y ahora... La Zambarana recorre la cancha al revés. El toque atrás. Llega Esquetino. Rebota la pelota. Gol. Gol. Cabalino otra vez. Gol. Gol. De Fénix. Apareció Cavallini. Otra vez el canadiense se encontró con el regalito del área. El número 21. Otra vez la manda a guardar. América aquí en San José. Ahora tiro libre para Sudamérica. Un honor importante de Martínez. Generó el segundo tanto del conjunto de Capurro. Aquí en la capital Maragata. Veremos cómo... ¡Ciñol! De Sudamérica apareció Carrera. Y hablando de errores u horrores. Un horror del arquero Michel Tabárez que la perdió. No hizo otra cosa que dejársela servida. Santiago Carrera que descuenta para Sudamérica. Ahora gana Fénix. 2 a 1 aquí en San José. No salga a Chán que la va a servir. El envidio que vino para Mauren Franco. Ahí está Franco. Trata de enganchar. Trata de pasar. Pero es absorbido en la marca. Ya en torno que la pierde. Se viene Fénix. Falta desde atrás. Dijo que la pierde lo que no. Martínez. Perdi. Que la pasó. Santiago Carrera. El toque corto del hombre que puso el 2 a 1. Maximiliano Pereiro. Ahí está el saque del 24. Franco. Gana Dorrego. Pelotazo para Cavallini. Corre solo Zambrana. Intenta cerrarse en el mono. Luna. Foul. Infracción. Desquetino. Ya dio la orden Fuentes. Pelota en centro frontal que hace Luna. Pelota pasada y cruzada contra el caño zurdo. Repone Tabárez. Pellejero corre Mauren Franco. Primero Fabricio Silva. Que va. ...de la pelota y luego apareció Gallego para pegarle de pierna zurda afuera Gallego, engancha Gallego pero justo tomar con forma notable Perg Waterman, se manda Waterman entregando para Neira le quedó muy atrás a Bonet sale Maximiliano en el centro, falló el arquero no vale, no vale, no vale no vale, no vale cuando la pelota era impulsada al fondo del arco salió mal otra vez Tabárez la bandera ya levantada de línea Gabriel Popovich hay dos incidencias polémicas para preguntarle a las líneas Cavalini engancha a Cavalini más del 21 le pega el arco rebota otra vez corría por esa pelota el delantero de Fénix Gallego se manda Gallego gran pelota para Mauricio Alonso pisa al área del 14 centro que viene llega Luna gol Franco gol un tipo que siempre moja es Mauren Franco empata el partido aquí en San José un tipo que siempre aparece es Mauren Franco salta Cavalini viene para Waterman ahí va el parabenio la van tocando para Neira ahí está Neira gran enganche foul al borde de la media luna infracción contra Juan Ángel Neira te regala tercero de Fénix gran tapada gran volada del floridense para tirarla al saque de cotado ahí está el centro de Alves la pelota en el área el remate se manda Neira engancha el 18 se vuelca hacia el medio sigue Neira Pereiro que corta Pereiro para Mauricio Alonso se viene Alonso Alonso para Mauren Franco gran corte de Fabricio Silva y es lateral ya se cumplen dos minutos adicionados por el árbitro será un árbol que va a ser prácticamente un córner el centro que vino arriba le queda a Luna la volea la partida del arquero Tavares y luego hay infracción del hombre de Sudamérica no ha tenido una tarde feliz Tavares Boné toca atrás Pappes Pappes al rebote posición adelantada posición adelantada de Waterman señoras y señores Fuentes de la